Y desde Cuernavaca Morelos Licenciado Lelo, este es tu cumbia La cumbia se fue sana, la que bailó con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas Y la familia en ahora, como los gozas Esto es para ti tía, hasta Texas Música La cumbia se fue sana, la que bailes con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas Música Música La cumbia se fue sana, la que bailes con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas Música 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 Los irreverentes de la cumbia Música Música La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Música Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, una nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer Música La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Música Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Música 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 Y desde el desperado Música Con el rumbo Música Y ahí Música 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Música Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Música En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás No te quiero